Le cortó la pierna, buenísimo Quedó con una sola piernita así de costado Desafiando todas las leyes De la física La luna se teñirá de sangre El sol se oscurecerá La tierra será cubierta por los aguas De sus puestos en el firmamento Las fulgidas estrellas se desprenderán El fuego y el humo ascenderán a lo alto Y chocará contra el propio infiel El fuego y el humo ascenderá ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. La verdad que hoy no pensaba hacer este stream, pero sucedió esto. La verdad que muy muy contento de que los desarrolladores de este remake, este remaster, mejor dicho del juego Blade of Darkness o Severance también como se le llama, es un juego de acción que ya nomás lo vamos a ver, quiero hablar dos minutitos antes de arrancar. Es un juego de acción que para muchos fue como uno de los primeros Souls-like por el tema del combate, que es un sistema de combate bastante difícil. Este juego salió en el 2001, así que está siendo de los 20 años de que salió este juego, creo que el Gothic 1 también salió para esa época. Y bueno, esta versión es la misma jugabilidad, el mismo juego, todo lo mismo, pero se ha hecho para que funcione con sistemas nuevos, con hasta 4K. Le cambiaron el sistema también de la interfaz gráfica, pero después lo que es el gameplay es igual. También se adecuaron las texturas, luego es lo mismo. Este es un juego que yo siempre, la verdad que algunas veces lo he empezado a jugar, me parecía a veces como hasta muy difícil, pero siempre me llamó mucho la atención. Y tengo un amigo, un amigo personal, amigo del alma, el amigo Joseph, que es absolutamente fanático de este juego. Y cuando le conté que salió esta versión remasterizada, como dirían los españoles, flipó y lo volvió a jugar, porque creo que todos los años lo juega. Y bueno, quiero dedicarle este streaming al amigo Joseph. ¿Qué haces, Tony? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por el host. Así que vamos a poner entonces juego, comenzar juego. Aquí es cuando empezabas, que este juego siempre también me llamó mucho la atención el hecho de poder crear, poder empezar con un personaje distinto, un enano. Tenemos esta que vendría a ser como la arquera. Se ve re marbola, buenísimo. Bueno, una arquera es como un guerrero normal, pero vamos a elegir a ver este personaje, que nos dice, el juego está totalmente en castellano, porque además el juego es español, ¿sí? Por ahí si no lo conocían. Este personaje se llama Sargon, tiene 100 de vida, 1 de ataque, 1 de defensa, 40 añitos, 1 metro 80 de altura y pesa exactamente lo mismo que yo, 78 kilos. Especialidad es espada y escudo y su nombre de armas, los caballeros del reino basan su éxito en su organización, en su conocimiento del arte de la guerra y superior armamento, tanto para el ataque como para la defensa. Vamos a poner que no, vamos a ver qué descripción nos dan los otros personajes. Este es Nagf, Naglfar. Tiene 120 de vida, 2 de ataque, 1 de defensa, edad 153 años, 1 metro 60 de estatura y peso 80 kilos, hachas y martillos. Y dice que durante... muy bueno el dibujo del costado, hecho así como en lápiz, sepia. Durante generaciones los enanos han buscado los metales y las joyas más valiosas. Su vida dura, pero apacible, les ha convertido en un pueblo fuerte, pero apacífico. Vamos a ver el otro personaje. Es Zoe. 60 años tiene, asumo que es una elfa. 60 años, se conserva como muy bien, ¿no? Ya palpitando las vacaciones. Qué bueno, qué lindo. Claro, vos tenés vacaciones, mirá vos qué suerte. Tienen algunos. No, nosotros trabajamos viernes, sábado, domingo creo que no. Y el lunes creo que nos vamos a tomar para trabajar en otro lugar. Pará, esto. Especialidad lanzas, dice, los aventureos recorren el mundo en busca de tesoros legendarios. Son ágiles, decididos, osados y guerreros experimentados. Y no es infrecuente encontrarlos solos o en grupos vagando por los caminos. Ok, esta es simplemente una... Yo para mí es elfa. Aguanta la maratón de Tony. Te vamos a estar haciendo unos hostings ahí. Y finalmente, lo tenemos al señor Tukaram. Que al revés sería Maracute. No sé si no está mejor. Que es una especie de Arnold Schwarzenberger. Tiene 80 años de vida. Dos de ataque, cero de defensa. Se manda al muere. Mirá lo que es la espada que tiene en el dibujo. Hacha y espada de dos manos. Los bárbaros son un pueblo orgulloso e independiente. No pagan tributos a ninguna potencia. Genial. Ni reconocen a ningún señor por encima de ellos. Doblemente genial. Únicamente respetan la fuerza de las armas y la sabiduría de los ancianos yamanes. Triplemente genial. ¿Te parece el enano, che? ¿Te parece el enano? Dale, vamos a elegir el enano. Yo quería elegir ese, el caballero. Pero vamos a elegir el enano que tiene la barba tan dura. Que cuando se tira para atrás le quedan los dos penachos a eso. Como si tuviera dos micrófonos, dos embudos. ¿Qué tiene? Bueno, dale. Vamos a elegir el enano. Sí, estoy seguro. Y bueno, vamos a tener que jugar el tutorial porque me acuerdo que este tenía un sistema recontra difícil de combate. Que era un bardo. Vamos a ver. Lección número uno. Movimientos básicos. Para adelante. Mirá lo que es ese enano, por dios. Dos veces corremos. Nah, es genial esa corridita. Bueno, F1. Simultáneamente adelante y atrás. Hacemos un ping. Muy bueno, que creo que no lo voy a usar jamás. Sigilo era shift. Unirando haciendo sigilo. Lo esquivaba, los golpes altos. Sí, pero los bajos me los como todos. Mirá lo que es ese movimiento de hombros diciendo que me importa, que me importa con la pelvis. Bueno, F1. Ataque. Boom. Listo. Bueno, ok. ¿Por qué doble? Salto. Vamos para adelante. Hacemos boom. Perfecto. Y ahora. Tenemos que correr. Ahí está. Ah, y apenita, esas piernitas. Muy bien. F1. Ah, ya está. Mirá cómo corres. Es impresionante. Che, se ve medio oscuro. Porque yo lo veo bien, pero acá estoy mirando. ¿Cómo llegaba ahí? Que por ahí se ve oscuro en el... En la transmisión. Bueno. Y sí, el durr. Muy bien. F1. Puertas. Accede a la palanca para seleccionarla. Bueno. Vamos a seguir mirando un poco el tema de las texturas. El juego se ve exactamente igual. O sea, el gameplay. Pero las texturas... Hay texturas de alta resolución. Por ejemplo, esa palanca. Se nota que está como rehecha. Las... Pareciera que las piedras también están un poco mejoradas. Pero bueno. Estamos hablando de un juego que tiene 20 años, ¿eh? Y donde lo más importante realmente es el gameplay. Y lo que es la jugabilidad con sus secretas, historias y el combate, sobre todo. Se ve bien. Bueno, genial. Porque yo lo veo como oscuro en el monitor. Muy bien. Quemar. Lección número 4 es quemar. Vamos a buscar una antorcha apagada. Que están acá abajo. Y la ponemos al lado de una prendida. ¿Y cómo usamos? No. Presionamos la... Encendiendo la antorcha que llevas en la mano. No, pero no quiero... A ver. Ahí está. Bueno. Debes pasar este muro de cajas quemándolas. Ok. Seleccionar objeto. Creo que era con la barra. Ahí está. Ahí le apretamos fuego. ¿Ustedes piensen que... Esto para el año 2001 era muy, muy groso. Vamos a aprender esto que dice que es quemable y que se puede romper también. ¿Habrá alguna secreta o algo? No. No tengo nada. Para saltar acá. Año 2001. Esto era muy, muy groso. Hola, Walternio. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Acá estamos probando la nueva versión de este juegazo. Español. Blade of Darkness. Que sale hoy a la venta en Steam. Prueba a escoger algunos objetos de esta habitación. Podés comerte una manzana o un queso. Que bueno. Como decía recién. Le han mejorado un montón las texturas. La jugabilidad sigue siendo la misma. Que era lo que se basaba justamente el éxito de este juego. Vamos a comer un cacho de carne. Cacho de queso. Me dan ganas de comer queso. Y ahora lanzar. Ah, ok. Con lanzar es creo que... No. Con el... ¿Qué era lanzar? La barra no. La E. La Q. Con la Q. Y ahora lanzamos. Chau. Bien. Recuerda que me va... Ok. Ahora vamos por unas pociones. Las pociones están en la estantería. Por acá. ¿A dónde se las metió? Au. Inventario. ¿Será la I? No. ¿Cuál es el inventario? Inventario. No. Ay. Tecla de inventario. Pulsa inventario. Mientras está visible puso... A ver. ¿Con el tab? No. Me parece que esto hay que ir... Como... A ver. ¿Cuál es inventario? Poción de vida. Con la... Con la C. La C de... Que inventario. Y ahora... Con la E. Ok. ¿Por qué la ha tirado así el enano? ¿Cómo odio los juegos en vez de ponerte la tecla que es? Te pone la acción. Sí. Es verdad. Lo que pasa es que vos... Los podés reprogramar. Pero sí. De todas formas podría decir cuál es la que vos reprogramaste. Bueno. Vamos a agarrar la llave de la puerta. Nos permite abrir por supuesto una cerradura. Que debe estar por acá. Todo se lo guarda él enanos. Nunca pudo. Y... Uso de armas. Agarré un arma o escudo. Arma para enanos. El hacha. Por supuesto. ¿Qué? Ah. No veo nada. ¿Qué es eso? ¿Qué dice? Weapons. Specials. Weapons. No. Te puedo creer que esos son todos los combos. No se ve nada lo que dice. Bueno. Listo. Ya veremos. Está en el diario. ¿Dónde está el diario? Coge otra arma. Necesitas tres armas en tu inventario para continuar. Y tan solo tienes una. Sí. Pero esta dice que es para las bárbaros. Para caballero. Para las amazonas. Ah. La mina que vimos recién era una amazona. A ver. Arma avanzada. Acá tenemos una arma acopada. Esta arma es inútil por el momento. El nivel que tienes no te permite usarla. Ah. Tenemos nivel. ¿Dónde está el nivel? Ah. Allá arriba. Nivel 1. Y esto. Armas generales. Esta arma puede usarse con cualquier personaje. Pero es mejor una diseñada. Con Y. Ajá. Específicamente para el tuyo. F1. Coge otra arma. Ya. Ya estamos. ¿Otra arma? A ver. ¿Por qué la tiró? Esta arma no es de tu personaje. Sin embargo puedes usarla torpemente. Bien. Mirá vos. Coge un escudo. ¿Dónde están los escudos? Necesitas al menos dos para continuar. ¿Por qué usaría dos escudos? Ah. Ya hay escudos. Mirá. Bien. Escudos solo pueden ser usados si tienes una mano libre. Perfecto. Y escudo redondo. Listo. Y este escudo comet. Me lo llevo también. Listo. Encárate con el enemigo usando la tecla encarar. Esta tecla también sirve para ciclar entre los enemigos que tienes visibles. A ver. Ciclar es wheel up. Ok. Seleccionar enemigo. Tab. Ok. Imagen de la pantalla F2. ¿Qué es F2? A ver. Nada. Ciclar era tab. Ahí está. Ah. ¿Ves? Esta parte sí es redar souls. Desencárate con... ¿Y cuál es guardar? Eh... Oh. Frack. Caps block. Me jodés. Esto va a ser muy complicado. ¿Eh? Si pulsás guardar armas de nuevo tendrás las armas en la espalda. Con las armas en la espalda podrás correr más rápido y saltar más lejos. Ajá. A ver. Bien. F1. Encárate y pulsa las teclas de movimiento. Como verás tu movimiento gira sobre el enemigo. Sí, sí. Perdón. Bien. Tab. Tuck. Ok. F1. Para realizar esquivas a los costados. Derecha salto. Eh... Muy bien. Ahora probaremos algunos golpes básicos. Presionamos ataque. Me falta energía. Has dado demasiados golpes y te has cansado. Procura que la barra inferior no se vacíe. Ahora probaremos algunos golpes básicos. Presiona ataque justamente con las teclas de movimiento. Ah, ok. A la izquierda. Perfecto. Ahora te llevaremos al campo de batalla. No, todavía no. Alto. Ok. ¿Por qué? Caballero traidor. Bueno, vamos a... Al matar varios enemigos mejorarán tus habilidades de combate. Todo lo relativo a las habilidades estará en el diario. El cual no sé cómo accedo. Recuerda que con encaramiento puedes ciclar entre los enemigos. Ok. A ver... Me pegué a los dos. Ah, me voy a poner muy nervioso con este juego. Uy, muy buena esa muerte. Has demostrado ser hábil en el combate cuerpo a cuerpo. Ahora veremos cómo te manejas con el arco y la flecha. Pero yo soy un enano. Ok. Puedo agarrar cosas del piso. Pero no me interesa. ¿Cómo uso el escudo? Me gustaría saber... ¿Cómo uso el escudo? Arco y flecha. Coge un arco y un carcaj de flechas. Muy bien. Carcaj. Arco ligero. Espera, vamos a llevar esto para atrás. Ahí está. Arco ligero. Cambiar arma. Era con... Ahí está. No era así. No, no, no. Ah, para arriba... Es lo que es armas. Y para abajo es lo que es... Escudo. Bien. Ataque presionado. Apunta a la diana que está delante tuyo. Apunta con las teclas de movimiento mientras mantienes la tecla de ataque. Cuando tengas el objetivo... Pero yo me puedo mover igual así. A ver. ¿Eh? ¿Y dónde? Ah, no tiene punto. Es onda... Ah, interesante. Tiro mediocre. Vamos a probar de vuelta. Pero no hay punto. Ah, mirá que interesante. Es terrible. Uno acostumbrado a... Al puntito al medio, ¿no? Bien, en el blanco. Ha terminado el tutorial, señoras y señores. Felicitaciones. Ahora estás preparado para la aventura. Eh, no estoy muy preparado. Pero bueno, vamos a meterle para adelante. Double tap y... Ah, 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 ah. Bueno. Uh, nunca lo vi. Ok. Estuvo lindo. Cacel Salam. Una de las ciudades más... Una de las ciudades más antiguas. La riqueza de sus betas de oro se apacó hace un día. Pero conserva desde los tiempos. Una de las bibliotecas de Pablo. Y sus sabios son famosos. Los trajes. Naro y parro. Héro de Heine. Venano valeroso y de pies y heros. Es triste a Cacel Salam para resultar los síntomas. Su pregunta versa sobre los extraños signos bajo la vida. Sobre sombras en los pasaditos. Y sobre la minaja de los periódicos. Muchos de estos signos se produjeron. Quizás en los signos se ha ido a la luz. ¿Puedo sacar esto en torcha? Ah, no se puede agarrar. Ok. Bueno, por lo que tengo entendido. Que me dijo mi amigo Joseph. Es que este juego tiene muchas secretas. Y que... ¿Esto es muy profundo? Hay un agujero ahí abajo. Y que hay muchas armas que están recontraocultas en lugares rarísimos. Vamos a intentar... Chusmear a ver si es verdad eso. Yo le creo. Vamos a guardar esto. No, para allá no. Pero ves, por ejemplo, esos lugares escarpados. Él siempre me dice que puede haber cosas por ahí. Pero bueno, no pareciera. Ah, ¿verdad? Ahí está. ¿Ustedes lo conocían a este juego? ¿Sabían de su existencia? ¿Sabían de la existencia de este remaster que salía hoy? ¿No? ¿O sí? ¿Me quieren dejar ahí en el chat? ¿Ves? Ya entramos con cosas y lugares raros. Bueno, ¿para dónde? ¿Para allá o para acá? Tiene mapa este juego de paz. Por lo que veo, no hay tecla para mapa. Cabecitas cercenadas. Mierda, ¿cómo es posible? La ciudad ha caído. ¿Qué presagio más fresco? Chon. A la mierda. Ok. ¿Se puede salvar? ¿No se puede salvar? ¿Cómo es eso? Juego. Ah, guarda. Busca un dibujo. Moción de vida. Venga, venga, venga. ¡No te la tomés! ¿Por qué se la tomó? Yo lo quería guardar nada más. ¿Qué está mirando este? Cacho de carne. ¿Cómo que era que se disparaba? Ahí. Como que me estoy acostumbrando a las teclas todavía, ¿no? Ah, rip speakers. ¿Qué pasa? Ahí tenemos, ahí tenemos un... Bien, bien. ¿Se romperán las armas? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué es ese símbolo? ¿O alternio? No lo alcanzo a distinguir. Ah, ah. La rote no quiero. Muy buenos los efectos de... Luces y sombras. Eh... Pensemos que este juego es muy viejo, ¿eh? Ah, te digo que se ve... Bastante poco. Yo mismo lo veo recontraoscuro. ¡Oh, y el pedo que me voy a pegar en este mar! ¡Oh, y el pedo que me voy a pegar en este mar! ¡Oh, y el pedo que me voy a pegar en este mar! Ah, o sea, si... Si tenés poca vida... Se la manda. Ahora no lo necesito, ¿pero? Bien. ¿Qué tengo de atrás? ¿Qué tengo de atrás? ¿Qué tengo de atrás? ¡Oh, y el pedo que me voy a pegar en este mar! Cuando te morís en el aire Bueno, por donde... Ah, pero acá te tenés que recordar de donde vas Porque no hay mapa Fucking shit Una Gladius, mirá vos Pero igual yo soy bueno con el hacha Me dio, pero murra, full A ver si hay algo acá Una gasa de pan Algo sale, algo sale No sé si es mundo abierto el juego Creo que son mapas como muy anchos Muy amplios, perdón Y te permiten como... No es esa onda lineal de la que uno por ahí está acostumbrado En juegos tipo Doom o cosas así, ¿no? ¿Es un monstruo? Ah no, una puerta rota No, yo vengo de acá Que le sirvió la gasa del tutorial Otro calaver Los parlantes ¿A dónde me mandé? Oh oh Me puerte a los... No 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 te puedo creer Y no había salvado Uy, bueno, ok Vamos a ir para otro lado Ah, pero posta que es asperísimo De paso no... No podés, este... Bloquear Me parece O sea... Te basás en esquivar En ese aspecto es muy... Sí, en eso sí ¡Pé, viejo! Un nuevo golpe aprendí Le cortó la cabeza limpito Muy gore para la época La verdad es muy gore Y el chabón, el enano está totalmente lleno de sangre De... del enemigo Muy piola Le cortó la pierna Buenísimo Quedó con una sola piernita así de costado Desafiando todas las leyes De la física Ok Ah, entré en Berserker Vamos a agarrar que por acá había comida, ¿no? Lo que me gustaría es saber Dónde se guardan Los tipos de ataque Ahora vamos a churmear las opciones Listo Están re buenas las animaciones De las muertes Dani Hola, Néstor He visto que hace poco subiste un video Oye, a ver De Culti Simulator Por YouTube Sí, sí, sí Ahí lo sigo leyendo, ¿eh? Pero... ¡Dios! ¿Vos me estás jodiendo? Loco, son pejotas De merde Y te la ponen mal Perdón A ver Dani dice Hola, Néstor He visto que hace poco subiste un video de Culti Simulator Por YouTube Si necesitas algún consejo Avisa por aquí Y seguro que puedo echarte una mano Bueno Hace más bien un par de meses Sí, ¿cómo estás, Dani? Sí Hice un streaming Del juego Haciendo un mini Tutorial Dentro Dentro de lo que había entendido Cómo era Me falta un mini No, boludo No te puedo creer Cada batalla Claro, ahora entiendo por qué lo comparan con Con los Dark Souls Vamos a ver A ver Viejo Me estoy corriendo A ver si puedo agarrar el escudo Ahí está No, ya me estaba mandando de vuelta Hay que mover si un... ¿Eh? ¿Cuántas minas tenías? ¡Eco Mike! ¡Oscar! ¿Qué haces? Ah, perdón. Dan7CHP. No había visto que... Pensé que era alguien que ya estaba en el chat, así que te saludo también, ¿eh? Eh... Néstor. El enemigo hace una pose antes de atacar. Por lo que veo, la pose inicial diferencia es... Es el ataque es para un lado o para el otro. Son como los patrones... ¡Ah! Te comento, Eco, que soy malísimo. Puedo dar Souls. Malísimo. Pero bueno, eh... Es buenísima esa información. Ok. O sea, como que lo que se le dice cuando te telegrafían el ataque, ¿no? A ver, para este lado ya fui. Vamos a tener en cuenta eso. Ah, acá había comida. Vamos todavía, viejo. Ahora, ahora me voy a poner, eh... A ver bien eso de la telegrafiada. ¿No la necesito? Ok. ¿Quién sos vos para decir que no la necesito? Eh... Bien. Ok. No sé si tiene un quick save. Eso estaría bueno también que tuviera quick save. Sí, me parece que me estoy mandando muy cabezón en la batalla. Vamos a... A detenernos y a ver qué es lo que hace el enemigo. ¿No? ¿Abrirá esta puerta? No. No. No, pero el tiempo es... Eh... Echo, el tiempo es un microsegundo. ¿Estás re complicado? Pero me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta que el juego sea difícil. En este caso, no sé, lo banco. Ah, y no. Fueron mis últimas palabras. ¿Rompí? ¡Déjame vivo! Vamos, subí de nivel. Lo cual no sé qué significa, pero... Rompí todo, rompí los candelabros. Rompí todo. ¿Qué significará haber subido de nivel? Asumo que... ¿Alguna mejora? Otra cosa, el tema de las armas. Se irán rompiendo, se irán desgastando. Iremos encontrando armas mágicas. Las podremos... Podremos mejorar. Mira, el agujero que se me duele. Y yo estoy de apretar las teclas como de strafe. No tengo strafe. No hay nada seleccionado. Cero llaves. Ah, mirá, apreté la C y me tiró... Lo de lo inventario, claro. Uy, no. ¿Eh? ¿Qué estás luchando? ¿No muertos contra orcos? Si tuviera un arco y flecha, ¿sabés cómo le doy? Falta la llave. No, no, no. ¿Cuántos hay? ¿Puedo saltar acá? Uy, hay un orco allá. Ok, me mando. Me parece que está la llave acá. Ah, puedo hacer... Pará, está durmiendo. Me escucho. F*** you, man. No. Ay, es durísimo. No. No. Obviamente tenía que... No, no. Me morí, me morí, me morí. Me morí, me morí. Mirá vos, me cortó la cabeza mal. Vamos a intentar. Qué boludo. No, no. Chao. Bye bye, man. Bye bye, man. ¿Qué? ¿Se me cagó de risa? Nadie se me ríe. No sé cómo pegarle a este. Lo que sea. ¿A qué los puedo poner a luchar entre ellos? Me crece sin energía. Se me vino el orco. No. 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 Pero pará, son re jodidos. A ver si tienen una pota o algo. No. No vas a alargar nada para comer Ah, ¿ves? Acá quisiera tener A ver, vamos a probar No, no, lo tenía ahí nomás No, no, ya está Vamos, vamos, vamos por ahí ¿Por qué se me vienen los dos? Ahí está, ahí está Vení, 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 capo Vení, capo ¿Qué te me reí? Dale, dale Solta, solta, solta Ponte a brincal Dale Hoy le había bajado un montón de vida Dale, dale, dale ¿Qué me pega él antes que yo? Me la puse Nada, nada, imposible, imposible Muy bueno Vamos a pensar un poquito Vení, vení Vení Ay, no, 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 no Correte, correte ¿De dónde me la pones? Mirá, mirá, nueve de vida tiene ¿Sabés? ¡No! No sé qué le saqué Hola, old team ¿Qué haces? Mamá de Ya ve el almacén Ya está Sneak De acá Las cosas Si sos enano Se resuelven así Venga, venga Sogaza de pan Que debe estar Para nada podrida Venga Que de hecho Mierda Pero no importa Valió la pena Tengo que haber subido De nivel casi No, no Yo me pongo como loco Con este tipo de combate Me pongo como loco Hermano No la pienso Me caguea, Lorco Pobre enano Bueno Tenemos la La llave Así que Podemos abrir acá ¿Qué pasó? Ay, ya se murió ¿Lo conocías a este old team? Al Blade of Darkness Esta es la versión nueva Que sale hoy A la venta Es Es el mismo juego Pero mejorados Un poquito Lo Ah, uh Bosta Mejoradas un poco Las texturas Bueno Los sonidos Estarían saturando Un poquito Un juegazo Este es un juego Del 2001 ¡No! ¡Otro más! ¡No! No, no lo tengo Tabeado ¡Qué boludo! Me morí Chau Mira como me cortó El bracito Y sigo sosteniendo La espada Sin el brazo Ah, no Pará Voy a ir por allá A ver ¿Puedo saltar? Me dice Cuántos don Si no Que vayan saliendo Una hogaza De pan Necesito Tomá No No No, yo creo que estoy Estoy cagado Un ascensor Ok A ver No hay nada seleccionado ¿Y qué? ¿Con qué se selecciona esto? Igual me tiré como mal ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué traes? ¿Cómo estás? Perdí unos centímetros Totalmente Sí Igual me parece Que lo voy a tener que Bah, no sé Por ahí Se la banca Igual tiene 20 de vida Está muy mal Está muy mal Una poción Sabelo 150 de life Espectacular Venga Bien 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 Hay que perder Las esperanzas Escucha Ese cambio En las pisadas Muy bueno Vamos a saltar ¡Wow! ¿Qué habilita esto? Nunca había visto Esa puerta Pero tenés un montón De personajes Cuatro personajes En total Y es un muy buen juego Además como les decía Salió en esa época ¿Qué es casa Doom esto? Estos gráficos Eran Alucinantes Te digo A mí me siguen gustando No 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 Porque Yo venía Yo venía Pisteando como un campeón 60 de Decir que le caen las piedras En la cabeza Me olvido lo de la estamina Vos me jodés Que se están pegando Entre ellos Se pegaron entre ellos Es buenísimo Por eso entonces En la vez anterior Que yo estaba Peleando Y de repente El orco Tenía mucho menos vida ¿Le pegó El otro El otro NPC No te la puedo creer Saltá Saltá Tienes que hacer Doble clic Hacia adelante O sea W W Rápido Y después Clic derecho Para saltar Del mouse No, no Si Los Los controles Son hermosos Pero te empezás A adecuar Al juego Te empezás a adecuar 15 de vida Tienes que no me puedo hacer Nada Y el enano se está poniendo A caer más grosso Pará ¿Aca se puede subir? Mirá ¿No será una secreta esta? Yo estoy Después que mi amigo Joseph Me dijo que está lleno de secretas Por todos lados Y que hay como unas runas Que Si no las encontrás Al final del juego Es un Desastre Es como que no Estoy mirando por todos lados ¿Qué pasó acá? Otra hacha Pero yo ya tengo un hacha Esta hacha Es como que está más linda Me parece Tomá Muy buenas Opa A ver Menos 10 de defensa Pero más 18 de Powa Atentico en eso Mirá Mueve hasta las cajas Que eran inamovibles Queso Vamos Me encanta el queso ¿Ese escudo se podrá agarrar? Dele mirar Una hogaza de pan No No las necesito Este escudo se puede agarrar Nah Nah Estaría Estaría bueno Aquí está Dele mirá para allá Carne No No la necesito Ahora Este escudo se puede agarrar Nah Son todos ornamentales Vengo de acá No 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 Ah Esto era donde estaban luchando ellos Que yo los vi de enfrente Mirá Tenés armas de repuesto para tirarle al orgo Claro Exacto Eko Tenés totalmente razón Eh Con eso No Le erré No 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 Ahí está Mirá Pero se dieron cuenta lo que pasó Tomá No puedo seleccionar el arma Este nano es lo más grande que hay No podía seleccionar el arma Y lo cagó a palo A puño limpio No Muy bueno Es muy bueno Además Le Es genial Le roscó Le pasó la Le pasó la cuchilla por al lado al orgo Y ni se enteró Ahí vamos a ir con la glade Vamos La próxima La tengo que pegar Pero el de atrás le pegó al de adelante O sea ¿Se dieron cuenta de eso? Se dañan entre ellos Es muy groso ¿Qué hay allá? Pensé que Nah Pensé que había tipo un gigante Y era un loco que estaba pasando por la luz Es genial Igual me parece que es medio grosito ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Quién es Volum? Loco No se la pone nunca Saltan A ver Se escapan cuando están lejos Muy buena A ver Ok Listo Listo What the fuck man No no Pará Se la puse de atrás Nunca se enteró La pución de vida Esta me la va a tomar Me parece La guardó La guardó Muy bien Hola Ah Pará Esta es muy linda El hacha Pero Pero es Me consume Muchísima Me consume energía full Me cago Me cago Me cago Muy bueno Me cago mal Dale Morí un poquitito más lento No 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 Se me cansó, se me cansó. Se me cansó el enano. ¿Qué pasó? Se me cerró la puerta. No, 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 no. Oh no, oh no. ¿Eh? Que está bugueado. Este es un capo. Un capo ninja, ¿no? ¡No! ¿Qué onda? 300 de vida. Tiene la misma cantidad de vida que tengo yo, pues. Ay, ay, ay. ¿Qué onda? No dejes que te quede sin... Uy, no. Qué feo me la puso. Noooo. Ay, no. En ese lugar no. Vamos, vamos a agarrar el morf ese. La otra es tratar de tirarle cosas también, ¿no? Para bajarle un poquito de vida. Mirá, mirá cómo se me viene. Qué loco, boludo. Pará, pará. Vamos a hacer lo siguiente. Hay comida por todos lados. ¿Por qué me vine justo a comer en ese lugar donde él... justo tiene su comida? ¿Eh? ¿Solamente da 10? Raaan. A ver. Decime que no hay más de uno, no. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer ahí, ahí. ¡No le tiró nada! No, no le saca nada. No. Bye bye. Ay, quedan las hachas tiradas ahí. No. Lo que hay que hacer es poner un cacho de queso. Bueno, listo, se terminó. Ahí está. Listo, es nuestro. Vamos a... Yes. Ah, no. Me encantó. Me encantó. Me encantó este juego. Me encantó. No, no es por eso. Pero tengo que irme a trabajar. Hace media hora tendría que irme a trabajar. Hace media hora tendría que irme a trabajar. No. De un solo golpe. Me encantó. Me encantó. No sé si... Asumo que eventualmente saldremos de este lugar. ¿Podemos tomar agua? No hay nada para tomar. ¿Qué es eso? Ese dibujo de esa poción arriba del... Me decía que tenía la poción. ¿Qué tengo yo? ¿Llaves? ¿Poción de vida? Ok, con la C. Con la C usas ítems. Listo. ¿Y acá? Mirá. Llegamos al trono. Habrá algo atrás, ¿no? Mirá. Había un pulsador. No te digo. ¿Qué abrió? Bueno, gente. Hasta acá llegamos con el juego Blade of Darkness. La versión remasterizada que acaba de salir en Steam. Creo que sale ahora, hoy. Lo hemos probado. Muchísimas gracias a sus creadores que me enviaron la clave. Muchas gracias, como siempre, de corazón. Espero que se hayan divertido y nos vemos muy pronto. Adiós. Bye, bye.